Elegir a, elegir a la persona con quien quieres compartir tu vida Es una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida Porque si es equivocada, hace que tu vida sea gris Y a veces, a veces ni te das cuenta Hasta que despiertas una mañana Y te das cuenta de que han pasado los años La luz, me escapó por ahí Justo en el hueco que dejaste aquí El ruido negro del dolor Se va tornando oscuro el corazón Y a tiempos labios se escuchan venir Pero sin sombra, se paran de mí Y miran Y me apuntan Tan solo me niegan las disculpas ¡Suscríbete al canal! Llévate las noches de caídas y las caricias cuando nací a menos Llévate la tensión en el ruido y la mirada cuando era un costito Llévate, volveremos a las luces de su estudio Llévate la tensión en el ruido y la mirada cuando era un costito Tú me nombraste y me hiciste existir Tú me anulaste y me sacaste de aquí Tú me dejaste entrar y no poder salir de un exilio que hoy muere sin ti Y en su hubertura la muerte es eterna y en su lamento yo me reúno con él Con aquel nombre que letras no tiene, pues solo, solo las tragué Y en su hubertura la muerte es eterna y me sacaste de aquí ¿Qué costaría si no te vuelvo a ver? Quizás se muera la pena contigo, quizás me muera yo en el fuego con él Quizás es absurdo no pararme a pensar Es que es realmente absurdo pensar Quizás se muera la pena contigo, quizás me muera yo en el ruido y la mirada cuando era un costito Y en su hubertura la muerte es eterna y me sacaste de aquí Y en su hubertura la muerte es eterna y me sacaste de aquí Ambos sabemos eso, ¿no, Alex? Tu amistad ha llenado mi vida De glorioso tecnicolor Ha estado allí hasta la oscuridad de los tiempos Y soy la persona más afortunada por ese regalo Espero no haberlo dado por hecho